Cinco de la tarde con treinta minutos. Mire, ya tenemos en la línea a la licenciada Miriam Castillo. Ella es periodista y labora con mexicanos contra la corrupción y la impunidad. El tema, como les había comentado al inicio de esta transmisión, es corrupción y desvío de dineros. Dado en el gobierno federal, ¿no? Mediante este mecanismo que permite la ley de adjudicación de recursos a universidades. Animal político, junto con mexicanos contra la corrupción, hicieron una investigación. Ayer dieron a conocer la segunda parte de esta investigación. Y lo que nos interesa es conocer el punto de vista, precisamente, de Miriam Castillo con respecto a lo que se publicó. ¿Y cuáles son las consecuencias que se van a dar? Porque ya salieron voces a decir que es información vieja. Pues sí, puede ser vieja, pero los delitos están cometidos, ¿no? Licenciada Miriam Castillo, muy buenas tardes. Hola Eduardo, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Yo te agradezco infinitamente el que nos hagas el favor de acompañar y explicar cómo están las cosas. Mira, nosotros ya habíamos hecho denuncias desde hace varios años, sobre todo de esta Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen Campeche, que recibe año con año sendos contratos, recursos multimillonarios. Estamos hablando de más de 700 millones de pesos que vienen recibiendo estas universidades. y en muchas de las ocasiones no se hace ningún trabajo, pero sí se llevan los dineros. ¿Cómo fue que iniciaron ustedes esta investigación? Tengo entendido que fue a partir de un estudio que realizaron. ¿Cómo es que empiezan a detectar este tipo de situaciones que ya había denunciado la Auditoría Superior de la Federación? Bueno, el proceso, justo así como lo explicas, la verdad fue viendo las auditorías, nada más. Empezamos a revisar los documentos, empezamos... Lo anotamos un poco por estas declaraciones que ya había hecho el auditor, de que las universidades estaban haciendo este mecanismo, de que había una triangulación de recursos. Es decir, en este comentario que decías que hay quien asegura que ya es información, que ya se había dicho, que es un poco vieja, etcétera. Sí y no. Es decir, sí, ya había información y nosotros a partir de esa retomamos y empezamos a jalar un poquito más el hilo. Lo que queríamos saber, básicamente, a partir justamente de las observaciones que había hecho la Auditoría, que dijo, las universidades hacen contratos irregulares. Entonces, a partir de eso, lo que nosotros quisimos saber es quiénes son esas empresas, de quién son, en dónde están, cuánto han ganado. Siendo como muy sincera, en este proceso, la primera hipótesis que teníamos era que quizá había un OHL o algún tipo de empresa de estas consentidas del gobierno detrás de estos contratos. Nosotros teníamos como la idea de que atrás de todo este esquema había algún personaje identificable que decíamos, bueno, este es el que concentra todos los contratos, así se lleva el dinero. Lo que fuimos encontrando a través de las investigaciones y de empezar a revisar cuántas empresas eran, con quién tenían contratos, empezamos a buscar a las empresas, primero en papel, en el registro público de economía, en algunas listas del SAT, en Compranet, para ubicar cuáles eran las empresas si tenían contratos anteriores, etcétera. Y después fuimos a buscarlas a la calle. Conseguimos, en la medida de lo posible, el mayor número de direcciones fiscales y este tipo de cosas. Y a partir de eso encontramos que las empresas no existían. No encontrábamos a los accionistas, no estaban las oficinas y empezábamos a encontrar huecos. Y el problema, digamos, podríamos definirlo así, el problema es que todos los recursos federales, porque son recursos de una dependencia que iban a una universidad y luego de esta universidad se iban a este que parecía hoyo negro. ¿Por qué? Porque si son empresas que no existen, que no tienen capacidad o que no tienen registro o que tienen algún punto ilegal, no tenían la capacidad para cumplir con los contratos o para cumplir con los servicios por los que fueron contratadas. O sea, que se puede presumir ahí, Miriam, que esos dineros fueron a fondos perdidos, ¿no? Bueno, sí, podríamos decirlo así, es decir, por ejemplo, algunas de las defensas que hacen ahorita las autoridades es que ellos firmaron del recibido por todos los servicios. Entonces, la parte que nosotros no entendemos es cómo pudo haber recibido servicios de una empresa que no existe, que no tiene oficinas, que no tiene empleados, que únicamente facturaba, que según el SAT, porque además no eran las operaciones nuestras, según el SAT solo simulaban. Sí, de hecho, Animal Político presenta unos documentos donde se fusilaron la información o la piratearon o, ¿cómo le puedes llamar?, plagiaron de internet a los documentos y fue lo que entregaron en algunas dependencias. Ayer el director del IMSS salió a decir en entrevista con Pepe Cárdenas que ellos recibieron el servicio de parte de la universidad y si la universidad cometió algún ilícito, pues que le finquen responsabilidades a las universidades, ¿no? Pero la realidad es en cuanto a lo que tú estás diciendo. ¿Cómo es posible que hayan recibido el servicio o los entregables de lo que contrataron si lo hicieron empresas fantasmas que no existen por un lado y por otro lado empresas patito, ¿no? Así es. O también lo que encontramos es que había una empresa muy grande y esta empresa subcontrataba los servicios y esta otra subcontrataba otra vez y una empresa chiquitita hacía el trabajo por la décima parte del precio. ¿Cuántas visitas hicieron ustedes? Porque tengo entendido que hicieron trabajo de campo. Fueron a las casas a buscar a las empresas y se encontraron con que algunos eran personal de mantenimiento o veladores que aparecían como dueños de las empresas y que realmente pues eran trabajadores de estas dichas, ¿no? Sí, exacto. Habían firmado, sí, habían firmado los factos constitutivos, exacto. Pero sí, como bien lo mencionas, pues no formaban parte o ellos no formaban parte del directo. Porque imagínate un contrato de 219 millones, 220 millones, 500 millones de pesos. Entonces, esta gente en su vida ha visto 50 mil pesos juntos, ¿no? Sí, exactamente. Sí, es gente que vive en una situación bastante precaria, en colonias muy marginadas, generalmente violentas también. Entonces, visitamos 85 direcciones de empresa en 6 estados de la república distintos y visitamos también a 21 accionistas o supuestos accionistas. Las universidades en cuestión, entre ellas está la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma del Carmen, la de Ciudad del Carmen Campeche, la del Estado de Morelos, que son de las más beneficiadas, ¿no? ¿A cuánto asciende lo que ustedes investigaron? ¿Más de 8 mil millones de pesos? Son 7 mil 760, si mi memoria no me juega mal, son más de 7 mil millones. Lo que tenían en convenios, de dinero que no sabemos dónde quedó, son 3 mil 400 millones de pesos. Es lo que ustedes concluyeron de la investigación. Sí, exactamente. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el día de hoy, por conducto del secretario Amit, hizo referencia a que ya en el portal de transparencia de la misma secretaría se han subido los nombres de las empresas fantasmas destectadas como para que no se haga negocio con ellas, que no se contratan bienes y servicios, porque estas empresas inclusive, pues los documentos que emiten no son deducibles de impuestos. ¿Ustedes llegaron hasta ese punto? Sí, sí, es parte de la documentación oficial que consultamos. Es decir, las empresas fantasmas que nosotros decimos, estas son empresas fantasmas, ahora sí que no lo decimos nosotros, sino nos basamos en los dictámenes o en las evaluaciones que hace el SAT directamente. El resto de las empresas que no encontramos, que no encontramos las oficinas, que no encontramos a los socios, que no encontramos ACTA, esas nosotras solamente las catalogamos como que no están físicamente en el recorrido, en el trabajo de campo. Pero como nosotros no somos una autoridad, no podemos decir que son fantasmas. Fíjate que ya salieron voces a decir que la intención de mexicanos contra la corrupción e impunidad de dar a conocer esta información es la de afectar a los presidenciables. Podría ser a Narro, podría ser al director del IMSS como Reza y tantos otros funcionarios de alto nivel. Realmente tú aquí en este espacio me gustaría que me dijeras cuál es la intención de dar a conocer esta información. Mira, a lo mejor explicándote un poquito el proceso. Tardamos casi un año entre que pensamos la idea, pudimos desarrollar, concentramos la información, hicimos el trabajo de campo, etc. De verdad no estoy tan segura de tener el talento y la visión política para preparar algo con un año de anticipación para que caiga exactamente. La verdad es que no, la intención solamente fue que surgió la idea, encontramos esto, nos pareció importante difundirlo y pues la intención solamente es darlo a conocer y bueno, si de ahí derivan investigaciones con la gente que es responsable de esto, bueno, pues... Pues que la sigan las autoridades, ¿no? Miriam Castillo. De nosotros, ahora sí que esa no es función nuestra. Claro. Licenciada Miriam Castilla, periodista de Mexicanos contra la corrupción e impunidad, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar muchísimo más en este tema, si me lo permites, la próxima semana. Claro que sí. Te agradezco infinitamente el que nos hayas dedicado tu tiempo. No, gracias a ustedes por el espacio, muchísimas gracias. Es la licenciada Miriam Castillo, periodista de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, Bueno, mire, cuando destapan la cloaca, tienen a salir todo este tipo de cosas. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? Pues no quitar el dedo de la llaga hasta que supure, hasta que salgan esos malos funcionarios que se han hartado de llenar las bolsas con el dinero de todos los mexicanos, sumiendo al país en la situación que estamos viviendo. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. 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 Gracias.